¿Qué harás cuando venga el fin de tu vida? ¿Qué harás? Cuando tus ojos cerrados estén y ya tus labios no puedan andar, cuando tus brazos cruzados estén sobre tu pecho. ¿Qué harás cuando sabes que ya no hay nada que puedas hacer? Cuando delante de Cristo estés y que pregunte qué hiciste por él, ¿Qué le dirás cuando sabes que no hiciste nada? ¿Qué le dirás a aquel que con su propia sangre te encontró y sin pedirte a cambio de salón? ¿Qué le dirás a aquel que todo lo entregó? ¿Qué hiciste tú con ese cuerpo que el Señor te regaló para que puedas instrumento de amor y así la gente alcanza esa pasión? ¿En qué se convirtió el tesoro que puse en tus manos? ¿En qué se convirtió aquel amor que un día hiciste por mí tener? ¿Dónde están aquellas palabras dulces cuando a otros dabas mi mensaje de salvación? ¿Recuerdas haber dicho cuán dulces son a mí para dar sus palabras? Más que la miel a mi boca, la muerte está cada vez más cerca y pronto estarás frente a mí. ¿Qué excusas me darás? Mis mandamientos me socleaste y con tu actitud de mi nombre te burlaste. Pedro me dejó tres veces y tú vives cada vez más aferrado a la mentira. Pues, tomas mi nombre en vano. ¿Hasta cuándo, mi adura mía? El temor de Jehová es aborrecer en vano. La soberbia y la arrogancia en un mal camino y la boca perversa aborresco. ¿Qué harás cuando sabes que ya no hay nada que puedas hacer? Cuando delante de Cristo estés y te pregunte qué hiciste por Él, ¿qué le dirás cuando sabes que no hiciste nada? ¿Qué le dirás a aquel que con su propiedad que te controló y sin pedirte nada Dios te salvó? ¿Qué le dirás a aquel que el oro no enredó? ¿Qué hiciste tú con ese cuerpo que el Señor te regaló para que fueras un reto de amor y así la gente alcanza a Él? ¡Salvación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!